Ahora tenemos el placer de tener con nosotros a la autora del libro Creando puentes de comprensión, mi conquista por la unidad y la paz, Lucía de García. Bienvenida. Mucho gusto, me encanta estar aquí en Cincinnati. Un placer tenerla acá. Da la casualidad que está visitando a sus nietos y nos da mucho gusto el que haya podido asistir acá al programa. Explíquenos un poco, ¿cómo surge la idea de escribir este libro? Bueno, yo vine de Colombia hace unos cuantos años y tuve mis dos hijas acá y se casan con personas que son de otra cultura. Como mucho aquí es irlandés y alemán o francés o sueco. Y yo me di cuenta, volví unos años atrás cuando veo que en mi tierra, Colombia, también hay muchas diversidades de razas y de colores y de caracteres y me di cuenta que en este país existía lo mismo. La única diferencia era que se discrimina hacia tradiciones o culturas que no se conocen. Para ellos son desconocidas. Entonces surgen los problemas que estamos viendo hoy sobre inmigración. Así que yo decidí ser un elemento cicatrizante para todas estas multitud de personas que están pasando por estos momentos de dudas y de tanto conflicto donde no se encuentra la paz. Entonces, primero que todo, encontrar la paz. ¿Cómo? Todo esto que nos está diciendo es un canal bastante amplio. ¿Cómo escribir el libro? Bueno, pues con mis nietos, como sabes, ellos no tenían ningún etiquete o etiqueta que dijera son... Soy latina. Soy latina. Soy latina. Sí. Entonces decidí que es un legado y que es una obligación de nosotros los padres y los abuelos de escribir nuestra historia. ¿Por qué? Porque las historias de nosotros se asemejan mucho. Todos somos iguales. Todos nos miramos en un espejo. Todos nos levantamos a trabajar. Sean obreros, sean profesionales, sean dueños de compañías. Entonces todos tenemos una misma mira hacia el futuro. ¿Cómo vamos a crear mejor a nuestros hijos? ¿Cómo los vamos a educar para que sean seres que le vayan a servir a la comunidad? Y ¿cuál sería su mensaje a la comunidad? Tenía tres puntos especiales en cuanto a... Bueno, primero que todo, que estamos viviendo una época hermosa. Yo digo hermosa porque cuando surgen todos aquellos retos de tribulaciones, del inmigrante que no tiene los papeles, que vamos a hacer con ellos, yo incito, animo y les doy todo el respaldo a la comunidad, que sepan que hay una cosa. Primero, la educación. Si nosotros no tenemos las oportunidades de educarnos, habla de nosotros en un conjunto, educar a nuestros hijos. Lo segundo, que aprendan el idioma español y que conserven sus tradiciones. Y tercero, que puedan ser un elemento transformador dentro de sus comunidades. ¿Por qué? Porque hoy se están abriendo las puertas de los negocios internacionales con nuestros países en Latinoamérica. Miremos a la América como un hemisferio. No como que yo me vine de allá y nunca más voy a regresar. No, hoy hay oportunidades que no las hubo nunca. Entonces, servir todas estas cantidades de elementos que tenemos nosotros para poder hacer negocio con nuestros países y viceversa. Porque todo el mundo quiere venir, pero hay que decirles, mira, quédate en tu país. Si tienes que venir por educación, bien, pero quédate en tu país y sirve de algo muy importante para el futuro. Ahora, usted este libro está siendo traducido en muchísimos idiomas y la gente lo está recibiendo bastante bien. Me comentó que en Colombia había estado usted ya en varias entrevistas. ¿Cómo ha sido recibido su libro? Pues supremamente el libro es como si fuera un diccionario del inmigrante. ¿Qué fue lo que pasamos nosotros aquí en este país? ¿Cómo llegamos en el idioma y cómo nos desarrollamos? Entonces, el libro se está escribiendo. Se hizo primero en inglés, después lo traduje al español y acaba de salir creando puentes. Building Bridges está siendo traducido al mongol, mongolés, al hindi y al chino. Se pueden imaginar los millones o billones de personas que van a leer este documento. Además, el libro es muy hermoso porque no solamente les va a dar crecimiento y los va a iluminar hacia la unidad y la paz, sino que también los fondos se van a llevar a 96 países para educación de los niños porque la doctora Jane Goodall, que muchas personas la conocen como la dama de la paz y de la unidad de las Naciones Unidas, yo trabajo con esos programas en todo el mundo. Entonces, para mí el orgullo más grande y la satisfacción es saber que estos proyectos van a ir a todos los países de Latinoamérica porque yo lo pedí y lo propuse así. ¿Mensaje final? Mucho amor, mucha paz, mucha compasión, mucha tolerancia ante todo. Que sepan que el conflicto se lleva en el corazón y que si ustedes tienen el corazón con una mira hacia la paz, todo esto que está pasando en nuestras comunidades va a ser solamente pasajero. Ok. Autora, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerla acá. Encantada de estar aquí. Gracias. Tenemos que tomar una pausa. Ya regresamos con nuestro segmento de inmigración y leyes con la abogada Marilín Salles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!